Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Trabajar Gracias por ver el video 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 ¡Aplausos! Carla es una mujer que subió medicina. Se especializó en pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. También realizó un posgrado de alergia e inmunología clínica. Actualmente es una profesionista independiente que atiende a niñas y niños con alergias. Ella, un ejemplo de pasión y amor a la medicina y a la infancia. ¡Aplausos! 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 Para Carla, Mariana Aguilar Alvarela. ¡Bravo! ¡Vamos, doctora! ¡Bravo, doctora! Agradezco a las autoridades este inmenso premio. Estoy aquí por ellas. Una mujer sin igual, mi madre. Estoy aquí por ustedes porque quiero dedicarles mis palabras a esa forma de mujer especial. Esa mujer que es madre y profesionista. Ustedes son la base de nuestra sociedad. Sustentan con su trabajo la economía de esta nación. Con su amor y su cariño, acunan y crecen a cada uno de los niños y niñas de esta nación. Vean qué importante es nuestra visión. El futuro de este país y del mundo está en nuestras manos. Cuando el cansancio las venza y sienta que no pueden más, piensa que sobre este dolor crece un México mejor. Gracias. Gracias, caballeros. Recibamos en este escenario a Iberia Lucía Bonola Rivera. Los verdaderos líderes saben que el liderazón no se trata de ellos, sino de aquellos a quien sirven. No se trata de exaltarse a sí mismos, sino de levantar a los demás. Ha participado en diversas comisiones y ponencias para el mejoramiento de los planes y programas de educación básica. directora de la Escuela de Inmérita, Gregorio Torres Quintero. Es una mujer emprendedora, dinámica, responsable, comprometida, emprendedora, creativa con valores, para dirigir con responsabilidad equipos de personas, visionaria y sobre todo motivadora. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer a estos grandes constructores de sueño. Gracias a ustedes por hacer posible esto, por no permitir que este evento sea exclusivo de algunas que son de EIT, que permitió que la sociedad nos diera el visto bueno y que eligiera a quien realmente ha tratado de hacer diferente a Cuauhtémoc. Tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad con este triunfo, con este trofeo que nos regala, nos compromete a ser mejores personas, a ser mejores cada día y a dar lo mejor de nosotros como mujeres cuauhtémicas. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposo, porque sin el apoyo de ellos no sería posible. Gracias sociedad por esta distinción. Bonita noche. Recibimos a continuación a María Laúrdez González Rodríguez. Los profesores son parte fundamental en la transformación social de nuestro municipio. María Laúrdez es una mujer que ha sido profesora de educación escolar, directora y apoyo técnico pedagógico por más de 15 años. Voluntaria de la Cruz Roja, parte del grupo juvenil San Diego, que ayudó a recaudar fondos para rehabilitar el templo de San Diego. Una edificación histórica de Cuauhtémoc. Actualmente es parte del proyecto Contributora Murales de Cuauhtémoc, que está llenando de arte nuestra ciudad. ¡Bravo, Lulú! ¡Bravo! ¡Bravo de la vida! ¡Bravo de la vida! ¡Bravo de la vida! ¡Bravo de los ojos y un mejor escapó! ¡Bravo de la vida! Voy a poner aquí, a ver si no tengo algún desastre. Toda yo soy un desastre, creo que mucha gente aquí me conoce. pero este día es un día tan especial para todas nosotras porque creo que estamos en familia, todos nos conocemos y sabemos que el triunfo de todos los que estamos aquí se debe también a que venimos todos, sin excepción creo yo de bellísimas y excelentes familias empezando por nuestras queridas madres entonces yo soy muchillona, lo único que puedo decir es que soy educadora, jubilada orgullosamente mujer coortense, les deseo todo lo mejor y agradezco infinitamente este reconocimiento que tengan muy buena noche y apapachémonos ahorita que estamos todos gracias damas y caballeros recibimos en la segunda mujer coortense 2023 a Ingrid Gutiérrez Núñez empezó a jugar gol a los 10 años en el club campestre de Tocoyo ganó múltiples torneos jugando la gira infantil y juvenil del sur representó a Morreros en la gira nacional y en la olimpiada nacional en Aguascalientes donde obtuvo la medalla de oro como jugadora Mateo representó a México los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia donde obtuvo el cuarto lugar Ingrid fue invitada por Lorena Ochoa al Charity Classic el cual reúne a las 10 mejores golpistas mexicanas en Guadalajara actualmente compite en el Epson Tour antesala a la LPGA recibe este galabón Ingrid Gutiérrez Núñez Hola a todos muchísimas gracias a la serie de hoy por este evento bueno yo creo que es muy importante reconocer a todas las mujeres golpistas de México pues fuertes y bueno yo tengo una familia extraordinaria que bueno mis dos abuelas mi mamá mis tías me han inculcado los valores para ser muy fuerte cada día y para percibir mis sueños así que bueno soy orgullosamente golpista encontremos con este reconocimiento recibimos en este escenario a Jazmín Gómez Menchakra el arte llena de pinta los espacios y corazones de la humanidad el jazz como le gusta que le llaman es una artista y bailarina que a lo largo de su vida se ha preocupado por llevar a Guautla grandes eventos artísticos y culturales es nutrióloga y docente de profesión jazz es creadora del DIT un evento que conjunta lo único de la danza cada año en el Teatro Narciso Mendoza de nuestra ciudad buenas noches a todos muchas gracias este premio también es para los bailarines de Guautla por confiar siempre en la cultura y que sigamos bailando todas las mujeres también recibimos en este escenario a Magdalena González Jiménez forma parte del ciclo de apoyo para la mujer y la familia en donde se apoya a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y crisis por razones personales familiares sociales económicas de salud así como problemas de violencia ofreciendo orientación información y alternativas siendo analizadas a profesionales e instituciones la atención que reciben siempre es encaminada a darles las herramientas necesarias para una mejor calidad de vida y tengan un impacto positivo en el ámbito donde se desarrollan y sus familias recibe este galardón Magdalena González Jiménez Buenas noches a todos arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López presidente municipal de esta ciudad de Cuautla Morelos con su permiso agradezco a la doctora Araceli García Garnica presidente del BIP municipal de esta ciudad por el reconocimiento que me ha sido otorgado el cual comparto con todas esas grandes mujeres que han sido parte de mi vida en especial mi madre quien me dio la vida su amor cuidado protección compañía e inculcó valores y dejó en mí un gran ejemplo de entrega arduo trabajo fortaleza paciencia sacrificio y sabiduría también con el equipo de apoyo tanto de médicos especialistas especialistas psicólogas abogados como el grupo de damas voluntarias algunas están presentes muchas gracias y de los actores que han hecho posible la ayuda a la mujer ya durante 29 años a cada una de las presentes la felicito en este día de la mujer y les reconozco siempre su gran valía en los diferentes ámbitos en los cuales se desarrolla hoy quiero enfocarme en la mujer madre portadora de vida siendo este el primer derecho fundamental de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural a la mujer Dios le ha otorgado el don de poder dar vida de llevar en su vientre otra persona llamada hijo o hija y la gran responsabilidad de compromiso de respetar esa vida amarla cuidarla ejerciendo la tarea de formar guiar orientar y educar a esos hijos con amor ternura y verdadera vocación el ser madre nos da la oportunidad de conocer el amor más grande genuino gratuito e incondicional hacia otro ser llamado hijo además de descubrir cualidades y capacidades de nosotros que no sabíamos que teníamos por eso es que hoy a todas las mujeres aquí presentes en especial a las que son madres de familia por su sí a la vida y entrega total el cual las debe de llevar a experimentar ese gozo espiritual que se llama felicidad muchas gracias a todos recibimos en este escenario a Araceli Bautiza Paz en el ámbito en el ámbito del derecho las mujeres polineses se han sabido colocar gracias a la labor de abogadas como Araceli promotora y defensora de los derechos humanos de los más vulnerables con enfoque hacia las mujeres y sobre todo hacia las mujeres indígenas tiene una amplia trayectoria en la función pública en el estado de moderos y fundó su propio despacho jurídico con especialidades en la defensa de los derechos de todas las mujeres recibe este galardón Araceli Bautiza Paz Muchas gracias Tengo una profunda admiración por Araceli y por el desempeño que ha tenido Cuauhtla y hemos coincidido porque somos unas grandes luchadoras nos gusta mucho apoyar a las personas y bueno en el ámbito de mi carrera quiero decirles que mi lucha es su lucha y es la lucha de todas ustedes porque hoy conmemoramos a todas las mujeres que han luchado por sus convicciones y que han luchado y han dado siempre lo mejor de sí Muchas gracias esta noche recibe también el galardón Mujeres Colobiencias del Sur 23 Elisa Cárdenas García Nuestro municipio se caracteriza por mujeres muy grandes que instruyen a las nuevas generaciones sobre el ejercicio de una vida ciudadana de bien Elisa es una mujer viajera aficionada por la lectura con más de 42 años de trayectoria en el área educativa fue directora y después supervisora en diversas zonas en distintos municipios de Morelos Cucutla Conacatepec Teparcingo Yecapisla y Yautepec recibe este galardón Mujeres Coahuilenses 2023 Elisa Cárdenas García Buenas noches antes que nada quiero felicitar al presidente municipal por la trayectoria que le está dando a Coahuila que la teníamos muy descuidada y bueno ahora recorro las calles muy mejorada y por otro lado quiero decirles que he sido una maestra educadora por favor de 18 generaciones de niños fui directora supervisora y lo que más me gustó de mi trabajo fue el programa nacional de lectura me encanta leer creo que les incluqué a mi personal ese amor por la lectura que mucha falta nos hace y siempre y siempre he estado convencida que el conocimiento da seguridad quien lee quien lee y aprende se va a convertir en una persona muy segura y eso desde el inicio de los niños tres parás así que muchísimas gracias por este reconocimiento dijeron soy muy chillona también pero sí estoy agradecida y muy orgullosa de ser de Cuautla de mis padres también fueron cuautlenses y del esfuerzo y el resultado es de mis padres de mi madre del esfuerzo que hicieron porque yo me hiciera educadora estudiada y bueno a mis compañeras por aquí veo a muchas muy queridas por cierto ¿verdad? muchísimas gracias porque no nada más es solo mi trabajo fue trabajo de conjunto trabajo de equipo ¿verdad? que es súper orgulloso trabajar en equipo y ustedes ¿verdad? muchísimas gracias recibe también esta noche el ganador Mujeres Confianzas 2023 Kaylee Sugei Ramínez Bataya el cambio y la transformación está en las mujeres que no tienen miedo a caminar con seguridad Kaylee es una mujer emprendedora que ha apoyado a cientos de mujeres embarazadas en este municipio es creadora de Lactamor una fundación de activista que entre los derechos de los niños y las mujeres en etapa de maternidad creó un programa llamado Nosotras Radio donde invitaba a mujeres emprendedoras a seguir sus sueños y potencializar el comercio local recibe este ganador Kaylee Sugei Ramírez Bataya Buenas noches Quiero agradecerles al señor Rodolfo Arredondo y al doctor Araceli es un honor recibir este ganador quiero agradecerle a mi familia a mi círculo de amigos a mis pacientes y a las personas que han estado rodeadas y acompañándome en este viaje lleno de amor y quiero decirles algo la maternidad jamás nos debe de tener nos debe de inspirar gracias Recibimos con un fuerte aplauso en este escenario a Beatriz Escalora Arias Las mujeres pueden lograr todo lo que se proponga y destacar en diversos ámbitos al mismo tiempo gracias a su plena ciudad y coraje Beatriz es catedrática de la Escuela de Estudios Superiores de Ataclauta dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Contadora Pública y cuenta con la maestría en la administración pública participa activamente en la Asociación de Charros Laterna de Cuauhtla desde los 5 años y ha formado parte de las caramuzas de las teclosepias por más de 40 años recibe este gradón Mujeres con lances Beatriz Escalora Arias ¡Bravo a ver! ¡Bravo a ver! Buenas noches muchas gracias es para mí un honor el recibir este reconocimiento de la mujer cuauhtlense ya que como mujer de a caballo he tenido la oportunidad de participar representando orgullosamente a mi cuauhtla en campeonatos estatales nacionales e internacionales a través de la charrería he aprendido el valor del respeto a nuestras tradiciones pero sobre todo con el ejemplo y trabajo de mi familia hemos realizado diversas charreadas a beneficio de instituciones educativas religiosas asociaciones civiles y apoyado a diferentes personas con diferentes necesidades que han sido han solicitado sintiéndome orgullosa del ejemplo que me dieron mis padres que en gloria estén don Alfredo Escalona y doña Betty Arias quienes junto con la sociedad cuauhtlense formaron parte de la Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material de Cuauhtla y entre sus más grandes logros está la construcción del cuartel de bomberos de esta ciudad dejándonos a mis hermanos y a mí la responsabilidad de seguir con su legado de trabajo y amor para nuestra hermosa Cuauhtla y es aquí en esta ciudad donde hemos tenido el honor de conocer a muchas familias como la familia García Larrica de la cual el día de hoy tenemos a una digna representante de la mujer como presidenta del DIV Cuauhtla a quien reconocemos como una mujer comprometida y que trabaja día a día incansablemente en beneficio de nuestra ciudad muchas felicidades señora Araceli García Larrica que tanto trabajo en favor de la ciudadanía cuauhtlense está realizando muchas gracias actualmente sigo apoyando a mi deporte como locutor oficial en el encuentro de escaramuzas del estado de Morelos y sigo enseñándoles el amor a la charrería a la quinta generación de charros de la terna de Cuauhtla de la familia Escalona a quienes agradezco infinitamente acompañarme el día de hoy gracias mis niños gracias por acompañarme y como decía el poeta charro don Delfín Sánchez Juárez que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo o que muera yo primero para que no me toque verlo muchas gracias Gracias. Gracias. Gracias.